creed en sus profetas lunes 13 de junio 2022 números 34 fronteras de la tierra prometida el señor habló a moisés diciendo manda a los hijos de israel y diles cuando hayan entrado en la tierra de canaán la tierra que les ha de tocar como heredad la tierra de canaán según sus fronteras tendrán el lado sur desde el desierto de sin que está junto a edom su frontera sur será desde el extremo del mar salado hacia el este de allí la frontera sur torcerá hacia la cuesta de acrabín y pasará hasta sin su extremo sur llegará hasta cades barnea de allí seguirá a azaradar y pasará hasta asmón la frontera torcerá de asmón hasta el arroyo de egipto y terminará en la costa del mar su frontera occidental será el mar grande este será su límite occidental esta será su frontera norte desde el mar grande la trazarán hasta el monte or desde el monte or la trazarán hasta lebot amat y la frontera llegará a sedat la frontera seguirá hasta cifrón y terminará en azar enán este será su límite por el norte por el oriente trazarán la frontera desde azar enán hasta sefam luego descenderá la frontera desde sefam hasta ribla al oriente de allín y descenderá y se extenderá sobre el costado oriental del mar kineret después la frontera descenderá con el jordán y su extremo llegará hasta el mar salado esta será su tierra y sus fronteras alrededor entonces moisés mandó a los hijos de israel diciendo esta es la tierra que heredarán por un sorteo la cual el señor ha mandado dar a las nueve tribus y a la media tribu porque ya habían tomado su heredad la tribu de los hijos de rubén según sus casas paternas la tribu de los hijos de gad según sus casas paternas y la media tribu de manasés las dos tribus y media tomaron su heredad al otro lado del jordán frente a jericó hacia el oriente hacia la salida del sol encargados del reparto de canaán el señor habló moisés diciendo estos son los nombres de los hombres que les darán la tierra en posesión el sacerdote eleazar y josué hijo de nun tomarán también un dirigente de cada tribu para dar la tierra en posesión estos son los nombres de los jefes de la tribu de judá caleb hijo de jefone de la tribu de los hijos de simeón semuel hijo de amiud de la tribu de benjamín elidad hijo de quislón de la tribu de los hijos de dan el jefe buki hijo de hogli de los hijos de jose de la tribu de los hijos de manasés el jefe aniel hijo de efot de la tribu de los hijos de efraín el jefe quemuel hijo de siftán de la tribu de los hijos de sabulón el jefe elizafán hijo de parnak de la tribu de los hijos de isacar el jefe paltiel hijo de asán de la tribu de los hijos de hacer el jefe Ahiud, hijo de Selomi, de la tribu de los hijos de Neftalí, el jefe Pedael, hijo de Amiud. Estos son aquellos a quienes el Señor mandó que repartirán la heredad a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Servicio cristiano. Capítulo 20. La obra entre las personas pudientes y de influencia. Hemos de sentir angustia de alma por aquellos que ocupan puestos destacados. Hemos de extenderles la invitación de gracia a venir a la fiesta de boda. El Señor desea que sean convertidos hombres adinerados y que actúen como su mano ayudadora en alcanzar a otros. Quiere que aquellos que pueden ayudar en la obra de reforma y restauración vean la luz preciosa de la verdad y sean transformados en carácter y que se vean inducidos a usar el capital que se les ha confiado en el servicio del Señor. Él quiere que estas personas inviertan los medios que Él les ha prestado en hacer bien, en abrir el camino para que el Evangelio sea predicado a todas las clases, tanto a las que están cerca como a las que están lejos. Aquellos que pertenecen a las altas esferas de la sociedad han de ser buscados con tierno afecto y consideración fraternal. Los hombres de negocios, los que se hallan en elevados puestos de confianza, los que poseen grandes facultades inventivas y discernimiento científico, los hombres de genio, los maestros del Evangelio cuya atención no ha sido llamada a las verdades especiales para este tiempo. Estos deben ser los primeros en escuchar el llamamiento. A ellos se les debe dar la invitación. Se han cometido errores al no tratar de alcanzar con la verdad a los predicadores y las clases superiores. Se ha rehuido demasiado a la gente que no es de nuestra fe. Aunque no debemos asociarnos con ella para conformarnos a su modelo, hay por doquiera personas sinceras en favor de las cuales debiéramos trabajar sabia e inteligentemente, llenos de amor por sus almas. Debiera crearse un fondo para educar a hombres y mujeres para trabajar por estas clases superiores, tanto aquí como en otros países. Calificaciones especiales de los obreros Hay personas particularmente idóneas para trabajar entre las clases altas. Necesitan pedir a Dios sabiduría para saber cómo alcanzarlas, para no contentarse con un conocimiento casual de ellas, sino para despertarlas, mediante su esfuerzo personal y su fe viva, a las necesidades del alma, y para llevarlas al conocimiento de la verdad que es en Jesús. Que aquellos que trabajan por las clases altas se porten con verdadera dignidad, teniendo presente que tienen a ángeles por compañeros, que tengan el precioso depósito de su mente y de su corazón lleno de escrito está. En todo esfuerzo por alcanzar a las clases altas, el obrero de Dios necesita fe firme. Las apariencias pueden ser desalentadoras, pero en la hora más oscura se recibe luz de lo alto. Dios busca obreros fervientes y humildes que lleven el evangelio a las clases encumbradas. Seguridad en cuanto a los resultados. Se ha de obrar milagros de genuinas conversiones, milagros que actualmente no se ven. Los mayores hombres de esta tierra no están fuera del alcance del poder de un Dios que obra maravillas. Si aquellos que son obreros juntamente con Él aprovechan las oportunidades, cumpliendo fiel y valientemente su deber, Dios convertirá a hombres que ocupan puestos de responsabilidad, hombres de intelecto e influencia. Mediante el poder del Espíritu Santo, muchos aceptarán los principios divinos.